El PCB, frente a la ola de especulación, frente a la ola de acaparamiento que se está adelantando por mafias y grupos inescrupulosos que viven del hambre del pueblo, el Partido Comunista llama al pueblo a adelantar una política de boicot organizado frente a la especulación, frente a estas mafias que están hambriando al pueblo. Una iniciativa que hasta ahora, de manera, vamos a decir, un poco aislada o muy segmentada, se está dando en algunas comunidades. Ese boicot espontáneo, vamos a decirlo así, o natural, que se está dando en algunos sectores, está dando resultado porque muchos de los precios especulativos que estaban, se estaban implantando, se estaban desarrollando, han sido, ha obligado a esos comerciantes inescrupulosos y bandidos a bajar los precios porque ese producto se le está quedando en sus anaqueles, se le está quedando en sus negocios. Eso es un indicativo de que esa capacidad de respuesta del pueblo organizado da resultado. Y en ese sentido, el Partido Comunista llama al pueblo venezolano a explotar, a experimentar acciones que desde las bases del movimiento popular revolucionario, desde el movimiento comunitario, desde la base de los trabajadores, se adelanten en función de boicotear esta acción de las mafias especuladoras que están hambriendo al pueblo. El gobierno tiene mecanismos legales para ponerle coto, para corregir esas deformaciones del mercado. Pero hasta ahí nosotros pensamos que no basta con que el Asundé, que todos sabemos, es una institución que de una u otra manera ha sido permisiva a la acción de estas mafias especuladoras. Ha habido también actitudes que nos indican a nosotros que no se está haciendo lo que se debería hacer. Pero más allá de la acción de la institución, es la creación de mecanismos de participación propagónica del pueblo organizado en la acción conjunta con el gobierno. Por ejemplo, en la anterior ley estaba establecida la figura de los comités de contraloría social para el abastecimiento. Bueno, esa normativa, ese articulado que establecía la participación del pueblo fue liquidado, fue eliminado de la ley. ¿A partir de la primera reunión que hicieron? La oligarquía y eso, pues precisamente liquidar es un mecanismo de participación. Entonces, en esta oportunidad, la Asundé como institución tiene elementos. Y nosotros pensamos que todo debe descansar en la participación protagónica del pueblo. Y debe el gobierno crear, independientemente que esté en la ley o no, el gobierno tiene que crear mecanismo de participación popular en esa acción. Ese es el llamado que hace el Partido Comunista. ¡Gracias!